¡Sí! ¡En su aniversario! Nancy Savera, la voz sentimental Desde Huachinga, el agüita de Chilcapuquio ¡Vamos! ¡Claro que sí! Mi agüita de Chilcapuquio, toda la vida ¡Claro! ¡Vamos! Y con esto nos despedimos, ya viene mi amigo Chilito Guaralina ¡Avizón, avizón! Vuelves tú, después de muchos años ¡Vuelves tú a dañar mis sentimientos! ¡Sí! Yo pensé Que te veo olvidando ¡Vamos! No es así, ¿por qué aún te amo? ¡Por favor! Lloro, sufro, porque te sigo amando Ay, corazón, calma tu sufrimiento Lloro, sufro, porque te sigo amando Ay, corazón, calma tu sufrimiento ¡Vamos! Bonito amor ¡Vamos! ¿Qué tal, Corintos? ¡Vamos! Madrina Daisy Ríos, con cariño ¿Qué tal, Madrina? Y nos damos aquí, Chihuay, Pilpintay Mi amigo, Jorjito Huamán ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Canta Nancy Saladra, el chinito moralino en su concierto de aniversario! ¡Así, así! ¡Ajá! ¡Fue ayer cuando tú te alejaste! ¡Fue ayer que no te di importancia! ¡No lo digas, no lo digas! ¡Vuelve tú! ¡Que todo es diferente! ¡Mi corazón aún te pertenece! ¡Sí, señor! ¡Y ahora sufro porque te sigo amando! ¡Ay, corazón! ¡Calma tus sentimientos! ¡Y ahora sufro porque te sigo amando! ¡Ay, corazón! ¡Calma tus sufrimientos! ¡Ay! ¡Unita! ¡Concierto de aniversario! ¡Hoy a la barranita decimos gracias! ¡Loncito Guaján! ¡Con cariño para ti! ¡Porque el público lo quiere que lo repiten una más! ¡Porque la gente lo reclama! ¡Años de soledad! ¡Con amor y cariño! ¡Feliz aniversario Nancy Saladra! ¡Sí! ¡Y ahora canta con sentimiento! ¡Y ahora canta con sentimiento! ¡Vuelves tú después de pocos años! ¡Así es! ¡Vuelves tú a dañarme y sentimiento! ¡Porque Nancy! Yo pensé que te había olvidado en mi canto No es así porque aún me amo Yo sufro porque te sigo amando ¡Ay corazón! ¡Calma tu sufrimiento! ¡Y ahora sufro porque te sigo amando! ¡Ay corazón! ¡Calma tu sufrimiento! ¡Ay! ¡Ay! Años he sufrido Años he llorado Este sufrimiento Aún no termina ¡Ay corazóncito! ¿Qué cosa te pasa? Vuelves a perdonarlo Perdonado estás Años he llorado Años he sufrido Este sufrimiento Aún no termina ¡Ay corazóncito! ¿Qué cosa te pasa? No vuelves a perdonarlo Perdonado estás ¡Es el sentimiento! ¡Gracias! ¡Gracias a todos mis padrinos! ¡Lo vamos! ¡A mis señores ausiciadores! ¡Muchísimas gracias! ¡Lo vamos! ¡Lo vamos! ¡Lo vamos! ¡Vamos a ver el chinito guaranino! ¡Y ya viene el chinito guaranino! ¡Claro! ¡Pah! ¡Pah! ¡Vamos Nancy! Chibolita, mamacita, chiquitita, bonita ¡Ey! ¡Ey! ¡Chinito! ¡Chinito y Nancy! ¡Nancy chiquito! ¡Chinito y Nancy! ¡Nancy chinito! ¡Ey! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Vamos bailando! ¡Nancy Saavedra, Nancy Saavedra, Nancy Saavedra ¡Nancy Saavedra cómo se baila! ¡Cómo se goza con Nancy Saavedra! ¡El chinito guaranino! ¡Nancy Saavedra cómo te baila! ¡Nancy Saavedra de guachica! ¡En la agüita de chilcapuquio! ¡Losito Lejano! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Lion Lejano! ¡Gracias! ¡Y el proje Tupia! ¡A Tupia Producciones! ¡Y a Catalea Producciones! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Y no podía faltar Algo que me reclamaban desde que iniciamos ¡Un final muy importante! ¡Agarrito no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nancy! ¡Qué bonito eres! ¡Mamá! ¡Tú de guachinga! ¡Y yo de guayopamba! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Y ahora sí! ¡Aquí está! ¡El rodeo! ¡Que todos esperaban el rodeo! ¡Uh-huh-huh! 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 ¡Los guacheritos! ¡Las guacheritas! ¡Los vaqueritos! ¡Vamos Nancy! ¡Puta japan palerita mía! ¡Puta japan palerita mía! ¡Por qué te estarás amarillando! ¡Puta japan palerita mía! ¡Puta japan palerita mía! ¡ сюда! ¡Puta japan palerita mía! ¡Vimentos! ¡Puta japan palerita mía! Agarrito su cajita de cerveza Para Tupia Producciones y Catalea Producciones De al 4 al 8 de agosto Celebraremos rodeo hermoso De al 4 al 8 de agosto Celebraremos rodeo hermoso Los capitanes y crianderos Hermosas rejas huachinganas Los capitanes y crianderos Cociendo a las rejas huachinganas ¡Vamos! ¡Eso sí! Bailando, gozando Con Nancy Saavedra ¡Eso sí! ¡Ahora sí! ¡Vueltecita, vueltecita! A toda la provincia de Hueral ¡Y sus 38 de agosto! La reja se anda En la papa de Andagüa El 6 de agosto, la noche buena, bailaremos todos alegres Cerveza blanca, chicha de flora, bailaremos todos alegres Banda, su orquesta, chicha de flora, bailaremos todos alegres Tengo que poner su marca y señalarlo también, para que no se me pierda mi torito orejo Tengo que poner su marca y señalarlo también, para que no se me pierda mi torito orejo ¡Vamos, gracias! ¡Gracias! ¡Y le viene el chinito, orelino! ¡Gracias Nancy Saletra! ¡Feliz aniversario! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Lo vamos! ¡Chao, chao! ¡Supateadito, Nancy! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Qué bonito bailas! ¡A ver! ¡Pa, pa, pa! ¿Cómo te bailas, Nancy? ¡Ey! 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 ¡Chao, cariño! ¡Desde Huachinga! ¡De la aguita de Chiscapugio! ¡Gracias! ¡Y ya viene el chinito, orelino! ¡Se viene el chinito, orelino! ¡Y los originales del folclor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un respaldo musical! ¡De los originales del folclor! ¡Gracias, amigos! ¡El chinito, orelino! ¡Se viene el invitado de honor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y ya viene el chinito, orelino! ¡Y los originales del folclor! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Muchas gracias!